Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mota. Soy periodista de economía, negocios y finanzas y me da mucho gusto de nueva cuenta estar con ustedes en The American Express Business Class Webinar Series by Food and Travel México. Quiero agradecerles que nos acompañen en uno de nuestros webinars, que han sido muy exitosos y tenemos el día de hoy uno que igualmente lo será, o más todavía, porque estoy muy contento de que hoy nos han puesto sobre la mesa nuestros amigos de American Express y de Food and Travel México, pues la posibilidad de hablar de la inclusión de la mujer en el mundo del vino, de lo cual vamos a aprender muchísimo en esta ocasión. Como se sabe, pues la industria del vino tradicionalmente ha estado dominada por hombres, así que pues se ha visto esta inclusión de las mujeres muy potente y creciente en los últimos años, lo cual nos da mucho gusto y vamos a comprender pues cómo ha ocurrido esto, cuáles son todavía algunos desafíos, la oportunidad que esto representa para la mujer en México, en el mundo y particularmente en el mundo del vino. Así que pues quiero agradecerles muchísimo y presentarles muy brevemente a nuestras colaboradoras, nuestras panelistas del día de hoy en este en este webinar, así que le doy la bienvenida en primer lugar a Sandra Fernández. ¿Cómo te va, Sandra? Bienvenida. Hola, Carlos, me da mucho gusto saludarte y estar aquí hoy en este foro contigo, encantada. Igualmente, hace tiempo que no te veía, así que un gustazo, un gustazo. Hace tiempo, Carlos, un gusto. Un gusto también para mí presentar a Laura Santander, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Ahora. Feliz, feliz de estar aquí, Carlos, y sobre todo acompañada de dos grandes y admiradas amigas. Pues muy bienvenida también, por supuesto, y le damos la bienvenida a Georgina Estrada. Gina, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están a mis queridas sommeliers, colegas y a toda la audiencia? Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Me voy a permitir leer un pequeño párrafo curricular para que toda nuestra audiencia se familiarice, un párrafo curricular breve de cada una de ustedes. Y bueno, pues arrancamos después con nuestras preguntas, con nuestro diálogo. Sandra Fernández, para que la gente la ubique, tiene más de 20 años de carrera en el mundo del vino y de las bebidas destiladas. Ella es propietaria y fundadora del despacho SFG Estrategias Integrales en Vinos y Destilados. Y en julio de 2020 lanzó al mercado Blends by SFG vino y proyecto de su propia colección. A su vez, Laura Santander, ella es sommelier certificada por el Court of Masters Sommeliers y maestra tequilera por la Academia Mexicana de Catadores de Tequila, Vino y Mezcal, AC. Ella es también asesora en proyectos para la creación para la cata de vinos destilados y escribe en prestigiados medios sobre el tema del vino. Y finalmente Gina, Gina Estrada es vicepresidente de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, AC. También es directora general de Gina Sommelier, empresa que imparte asesoría en la industria del vino y de bebidas destiladas. Tiene su propia línea de vinos, G&G, by Gina Sommelier, elaborados por Bodegas El Cielo. Así que, bueno, pues un poco de contexto de lo que son nuestras panelistas. Y les decía yo, al principio, pues realmente tenemos una industria que típicamente ha sido pues dominada por hombres y de alguna suerte, pues ellas tres, junto con otras mujeres, han empezado a hacer una incursión muy fuerte ya desde hace algunos años y vamos a comprender cómo es que esto está funcionando, afortunadamente para ellas, para las mujeres, para el mundo del vino sobre todo. Así que, pues empezamos contigo, Sandra, si me permites preguntarte si hay alguna especie como de momento histórico, hay algún parteaguas en las últimas décadas en donde tú pudieras decir, aquí fue donde empezó realmente, aquí podemos ubicar la incursión de la mujer en el mundo del vino, en México, ¿dónde podemos un poco trazar el rango histórico en donde se ve, pues ya un nacimiento, una incursión más fuerte de la mujer en este mundo? Claro, gracias, Carlos. Bueno, encantada y saludos también a mis amigas que están en este foro. Yo creo que hay que ubicarnos en México como tú bien lo defines. El mundo del vino en general ha tenido mujeres activas. Si te vas a cientos de años en Europa, bodegas manejadas por mujeres, mujeres enólogas, mujeres herederas de emporios importantísimos enológicos, siempre ha existido, ¿no? El papel de la mujer no ha sido ajeno al mundo del vino. Pero en México sí ha existido, yo creo, un parteaguas de unos años recientes para acá con la incorporación. Primero, creo que fueron las enólogas mujeres las que empezaron a abrir paso. Antes, yo creo que posiblemente mujeres sommeliers activas en la industria. Estoy hablando, pues, de mujeres como Laura Zamora, de mujeres como Alberta Ceja, que ya empezaron a dirigir bodegas en el término enología e inclusive empezaron a dirigir sus propios proyectos. Entonces, yo creo que este papel de la mujer se empieza a ver hace unos 25 años aproximadamente como enología. Es importante, creo, hacer notar, Carlos, que en este mundo del vino hay diferentes aspectos como se puede tomar el trabajo de la mujer, ¿no? Hay desde el aspecto enológico, elaboración de vinos, pero hay también las personas activas en el trabajo del mundo del vino, que es muy diferente a un wine expert o a un wine lover, sino alguien que realmente se dedique a la industria, que sea una empresaria del mundo del vino. Y yo creo que eso sí es más reciente que la enología como tal ya viendo mujeres en escena, ¿no? Hablo de papeles como una Trull Miller, que fue una de las primeras empresarias del mundo del vino, que sin ser necesariamente enóloga, empieza a incursionar en este mundo del hacer vino, del comercializar vino, del ser frente y cara de una bodega como mujer. Y no digo que sea la única, pero son de estas referencias más cercanas que tenemos. Y luego tienes el lado de la industria que tiene que ver con la comercialización, el lado de la industria en donde se ve y se platica y se enseña la cara del vino que hacen todas estas mujeres y hombres en una bodega, ¿no? Y esa es otra faceta del mundo del vino. Y esa faceta que puede ser la faceta de la sommeliería, la faceta de la comercialización de vinos. Creo que también estamos hablando de unos 20 años que tienes las primeras caras activas en el mundo del vino en México, ¿no? Gente que comercializaba vino, mujeres como una Rachel Yulú, como una Gabriela Mazón, como son mujeres que ya tenían un frente, ya tenían una cara, ya estaban trabajando, María Eugenia de Orellana, son de las primeras mujeres que yo conocí activas en la comercialización de vino en México. Y luego viene esta ola de la especialización de un oficio, porque no hay que olvidar que el ser sommelier en realidad es un oficio. ¿Qué tanto se ha profesionalizado ese oficio? Creo que esa es otra pregunta y que hay que retomarla a fondo. Pero la profesionalización del oficio o el ejercicio del oficio de sommelier en mesas, el oficio de sommelier mujeres en restaurantes, tiene de un dos mil dos, dos mil tres a la fecha. ¿Qué fue en esta historia que nos estás haciendo, Sandra? ¿Qué fue lo que en México, digamos, finalmente se vio? En el sentido de que tú nos dices, bueno, en otras partes del mundo, ¿no? Hay algo que existía como una tendencia, que lo veíamos claramente. Aquí tú dirías que fue la demanda, fue la oferta, fue digamos una curva tardía para nuestro país que finalmente llegó. ¿Cómo lo verías? Definitivamente es una curva tardía que llegó, afortunadamente llegó y afortunadamente llegó para quedarse. Pero creo que tiene que ver también con un inicio de un mayor nivel en el estudio de vino como una opción de, ya sea, continuar con la profesionalización de tu carrera, si te dedicaste a hotelería, si te dedicaste a restaurantería, si te dedicaste a gastronomía. Era un área de especialización que después se pudo convertir ya en una profesión para muchas, ¿no? Posiblemente las tres que estamos aquí. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el nivel de estudio que empezó a tener México en términos de organización de temarios de vino, en términos de acceso a la gente, al público en general, a poder tener estudios profesionales y de ahí poderlos adaptar a una profesión, ¿no? Sin olvidar que la experiencia hace mucho de esta profesión también o de este oficio también. Yo creo que tuvo que haber una educación más programada, más ordenada y más accesible. Laura, ¿cómo recibió, cómo fue recibiendo el público consumidor de vino esta tendencia que nos describe Sandra? Te veía un poco a sentir con lo que Sandra decía. ¿Cómo, cómo viste que el público en estas dos décadas, dos décadas y media fue aceptando esto? Mira, antes de eso te voy a decir algo que ni Gina ni Sandra te van a decir, pero creo que ellas, ellas no lo van a decir porque ellas son parte de esta historia también y uno es porque ellas son de las pioneras de la industria del vino en México en la parte de la enseñanza, de la sommelería, del contacto de un cliente final con un vino. Eso, ahora sí que ellas, ellas son pioneras en esto y como ellas no lo van a decir, lo tengo que decir yo. Claro. Pero yo creo que, a ver, ¿cuál ha sido la aceptación? La aceptación ha sido muy clara, ¿no? Partiendo desde un vino hecho por Laura Zamora, un único de Santo Tomás, pero también partiendo por toda una red que se ha hecho de comunicación en base a todos los logros alcanzados por cada una de estas personas, ¿no? Muchas ya las mencionó Sandra, también pondría en la mesa igual y personas que son como de la industria quizá un poco más involucrada con la comercialización como una Paulina Vélez, ¿no? O a lo mejor personas que han estado en contacto con la educación. Yo creo que una de las labores que ha hecho que se vuelva mucho más aceptable el tema, y digo, no es nada de aceptar, pero algo que haya hecho que se evolucione sin duda es el tema educativo y gran parte la han tenido sin duda la asociación de la cual Gina es presidenta y sobre todo de la inclusión de muchas otras certificadoras que han llegado a nivel nacional para lograr que todos formen parte de este núcleo que es el mundo del vino en México, ¿no? Que lo forma desde una persona que está en el campo, pero una agrónoma, pero una química que está haciendo análisis en una bodega, por supuesto alguien que ya está en la comercialización y sobre todo en distribución y por supuesto en la parte académica. Creo que es ahí en donde es uno de los puntos finos que se ha hecho que esta industria crezca tanto, sobre todo en esta, pues en la parte de las mujeres y en el gremio, ¿no? Yo creo que esa es la piedra angular de todo y sin duda creo que todos los que estamos involucrados en el mundo del vino ya de una forma especializada, todos estamos involucrados en la educación y esa es nuestra más grande pasión y siento que ni Gina ni Sandra me lo dejarán, me la negarán porque todos amamos la educación. Yo creo que ese sería el lugar. Sí, muy interesante. Gina, déjame justamente preguntar sobre el tema porque Laura hizo un subrayado, un énfasis en lo que tú aportas a ese respecto y quisiera un poco que compartieras también con el público cómo es este tema particular de la educación, el entrenamiento, la capacitación para la gente, para las mujeres particularmente que luego se vuelven profesionales del espectro que nos decía Sandra al principio es todo el mundo del vino y esta incursión de las mujeres. ¿Cómo ocurre para, un poco de historia quizás si quieres, pero también cómo está ocurriendo, cómo se ha dado, digamos, en estos últimos 20 años? Pues mira, coincido con todo lo que han dicho Sandra y Laura, ¿no? Ya tiene algunos años en donde la Asociación de Sommeliers Mexicanos, de la cual soy vicepresidenta, es muy activa en términos de diplomados para la formación de futuros sommeliers, ¿no? Entonces esta asociación está adscrita a una asociación mundial y entonces hay estándares que debemos seguir. En ese sentido, pues a mí me da mucho gusto, la verdad, formar parte de los coordinadores que armamos todos los diplomados para poder seguir generando futuros sommeliers en México porque mucha gente cree que un sommelier es una persona especialista en vinos. Claro que lo es. Sin embargo, hay una serie de diplomados que hay que cursarlos para poder tener toda esta especialización, ¿no? Como son los destilados, tés, cafés, puros, ¿no? Y de los cuales, bueno, la asociación, tanto Sandra como Laura son instructoras, ¿no? Que generosamente pues transmiten su conocimiento a estas futuras generaciones y hoy en día pues estamos felices porque justamente acabamos, el sábado pasado acabamos de terminar la primera generación para la formación de futuros sommeliers en vinos online, ¿no? Que bueno, pues esta pandemia como bien todos sabemos, este, trajo sabores agridulces y bueno, pues aquí fue donde pudimos lograr y además históricamente el grupo más grande, fíjate. Yo cuando estudié hace pues sí, 22 años aproximadamente, en el aula donde yo estudiaba, éramos tres mujeres y 47 hombres y hoy en día, yo lo veo en los diplomados que coordinamos, está 60% mujeres, 40% hombres, ¿no? Entonces, pues a todos nos da mucho gusto, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar como sommelier en el campo de acción ya en el servicio, pues éramos tres sommeliers mujeres y seis hombres. Era un restaurante muy grande que tenía una carta de vinos muy, muy grande y la verdad es que la aceptación de la gente ha sido maravillosa, ¿no? Desde un inicio, pero sí, efectivamente, cuando nosotras empezamos y era un mundo mucho más de hombres, ¿no? ¿Cuánto dura la capacitación, los diplomados? ¿Cuánto dura un buen entrenamiento para que esto ocurra? Te voy a dar una respuesta que no te va a gustar toda la vida. Alguien que nos dedicamos al mundo del vino nunca terminamos de aprender, ¿no? Yo siempre he dicho, sommelier que te diga que lo sabe todo, te está mintiendo, porque siempre salen nuevas denominaciones y un sommelier activo siempre tiene que estarse actualizando, ¿no? Y por esa razón a mí me ha gustado mucho estar en la parte de coordinación de diplomados, porque si bien es cierto que tienen una duración de 100, 120 horas, por ejemplo, el de vinos, pero después viene el de destilados, que son otras 100 o 120 horas y después viene otra especialización en habanos. Entonces, si tú sumas todo eso, pues puede ser que sean varios diplomados en donde vas a llegar a cuatro o cinco años, ¿no? Y pasando por caviares y quesos y charcutería, ¿no? Entonces, realmente un sommelier, claro, la columna vertebral es el vino, pero un sommelier te va a saber, por ejemplo, de cómo puedes, el proceso de elaboración de un habano, un té, cuál es la diferencia entre un té, una tizana, los procesos del café, cómo se destila un tequila, cuáles son las diferencias de un mezcal. Entonces, es muchísimo lo que un sommelier tenemos que aprender para poder lograr todo el conocimiento. Sí, yo creo que sí, a mí me gusta, por ejemplo, cuando me ha tocado estar en algún restaurante que viene una sommelier mujer, particularmente me ha pasado en los últimos meses, años, quizá ahora con la pandemia, bueno, menos porque se ha salido menos, pero cuando viene y habla con mucha autoridad, se disfruta mucho porque sí transmiten que, pues hay un conocimiento, un entrenamiento, una capacitación, una experiencia, ¿no? detrás de eso y, bueno, pues, yo que no soy experto para nada en estos temas y otra gente, yo creo que, pues, disfrutas cuando alguien te dice las cosas con conocimiento de causa, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que he visto un poco más consistentemente en los últimos meses, en los últimos años, que ocurren. Y, bueno, pues, simplemente lo anoto porque creo que da gusto. Pasando un poco al tema de la producción del vino, Sandra, preguntarte, si hay alguna diferencia que se pueda marcar cuando un vino es producido por un hombre o por una mujer, cuando detrás de todo este proceso de elaboración está más la inspiración femenina, ¿qué notas o qué podrías decir al respecto? Mira, yo genuinamente creo que no. Yo creo que tenemos ejemplos de enólogos extraordinarios, cada uno con su estilo, cada uno con una propuesta de identificación de sus líneas de vino, ¿no? Dada una geografía, dada un estilo de uvas y dado un proceso, mucho de lo que marca el estilo de cada casa es estas prácticas enológicas que cada enólogo decide tener y también el equipo con el que cuenta, ¿no? Eso es muy importante. Los recursos con los que cuenta también un enólogo. Entonces, yo creo que no, en ese sentido no. Creo que si tuviéramos que buscar forzadamente una respuesta que se inclinara hacia una mujer, yo creo que simplemente una mujer tiene una capacidad posiblemente de expresión emocional más fácil que un hombre simplemente porque sabemos conectar más. Finalmente, el vino es un producto que genera una serie de cualidades organolépticas científicamente comprobables, pero al mismo tiempo hay historias que contar. Al mismo tiempo hay una mujer o un hombre que está tratando de enseñar el proceso que le llevó tres años, cuatro años, cinco años, ocho años a enseñar un producto. Y yo creo que posiblemente en la manera de conectar la parte emocional que significa el proceso, la parte del recurso, de la sensibilidad de lograr vincular a quien te escucha con un producto porque al final lo quieres convertir en una experiencia y la experiencia es recordación. Posiblemente las mujeres tenemos esa habilidad de poderlo hacer simplemente porque históricamente estamos acostumbradas a conectar más fácilmente con este tema emocional que los hombres. Pero fuera de eso yo te diría que no, hay expresiones enológicas que son difíciles que tú en una cata ciegas puedas decir esto lo hizo un hombre o esto lo hizo una mujer. Genuinamente te lo digo. Sí, sí, yo creo que sí tienes toda la razón. Y efectivamente el tema de conexión al final me lleva un poco a la siguiente pregunta para Laura. En esa conexión que quieres crear, déjame ponerlo en términos del cliente. ¿Quién es el cliente del vino? ¿Es la persona que lo toma, que lo degusta en un restaurante, en casa? ¿Es quien compra un cargamento para una gran tienda departamental? ¿Quién es el cliente cuando, bueno, hombres, mujeres, particularmente ustedes que no son mujeres, piensan en el cliente a satisfacer con la gama de productos con la cual ustedes son expertos en su diagnóstico? En fin, ¿en qué cliente están pensando? ¿En qué personaje están pensando? Pues afortunadamente los clientes somos todos, ¿no? Somos desde la persona que decide comprar para un supermercado, pero también la persona que decide comprar un vino para llevar a su casa, o a lo mejor para el regalo que quiere darle a alguien que sea especial, o simplemente para comprárselo para sí mismo. Pero realmente creo que había una falsa concepción, bueno, no una falsa concepción, pero una concepción de que había vinos que eran para mujeres y vinos que eran para hombres, o con un perfil más masculino o más femenino, yo quiero decir, gracias a Dios, eso ya está cayendo en un desuso ya cada vez más rápidamente, ¿por qué? Porque ya realmente no hay un perfil de que digas, no, a todas las mujeres les va a gustar este vino o a todos los hombres este vino, ¿no? Y eso creo que ya está saliendo del uso diario de cómo es que un vino es concebido. Yo creo que más bien los grandes grupos son los que están concebidos como para elaborar un tipo de vino. ¿A qué me refiero? O sea, a lo mejor hay vinos que están elaborados que son para un público mucho más abierto a opciones y a posibilidades. Por ejemplo, hoy claramente tuve un comentario de parte de un enólogo de una bodega mexicana que me decía, es que yo hice este vino y lo hice de forma masiva, ¿para qué? Para que todo el mundo se sentara y que probara vino y que nadie estuviera pensando en el vino en sí, que estuvieran pensando en el momento en el que están pasando, en el que están compartiendo. Realmente creo que esa es la orientación final de quien hace un vino y en serio, de verdad es que ya es una bendición que los vinos para mujeres estén desapareciendo porque creo que eso es completamente erróneo, porque si yo les pregunto a Gina y a Sandra ahorita si les gusta cuál sería su perfil de vino, la primera respuesta sería, bueno, depende, ¿no? O sea, es ahí en donde ya se empieza a abrir el abanico de posibilidades y sin duda creo que hay tantos vinos que probar que ponerte en un cajón de solo probar uno o de que solamente un cliente escoja uno, es ahí en donde pues las cosas empiezan a perder mucho, ¿no? Como alguien que dice, yo tomo mucho vino, ¿y cuál vino tomas? Ah, pues siempre tomo el mismo. No, pues sabes mucho de ese vino, pero no de vinos en general, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien hacia donde está orientado el mercado, hacia el disfrute y sobre todo hacia la experimentación que creo que estamos en un momento increíble en donde todos los clientes finales están dispuestos a experimentar. Oye, Laura, y con eso que me estás diciendo, y un poco regresando a lo que conversábamos hace unos minutitos, ¿tú dirías que en general los hombres que estaban en este sector de tiempo atrás, de México y tal, ayudaron en el proceso de que la mujer tuviera la incursión que ahorita nos están relatando ustedes? Yo creo que han habido ciertas personas que sí, sin duda, han apoyado mucho. No me gusta hablar del tema de un blanco o negro, porque seguramente habrán algunos que no hayan estado en pro de, pero yo creo que estamos en un equipo, y quiero decir la palabra equipo, mucho más incluyente, en donde todos formamos parte de esta gran industria. Entonces, sí, o sea, yo creo que hay personas que sí han incentivado muchísimo, sobre todo muchos enólogos, y no se digan dueños de bodegas, pero dueños de importadoras. O sea, yo creo que todas las tres hemos gozado de muchas invitaciones y de muchas invitaciones sobre todo a qué pensamos de los productos de un Richard Clare o de un Diego Rodero. O sea, de muchas personas que sin duda han sido un apoyo, pero creo que todos formamos parte del mismo, y sin duda nosotros también hemos apoyado. Entonces, ahí sí no me quisiera poner en un tema de hombres y mujeres, simplemente creo que hay personas muy valientes en la industria. ¿Qué perspectivas hay, Gina? ¿Qué perspectivas hay para las jóvenes que quieren incursionar en este sector? Por las chicas que están en edad de entrar a esto, de capacitarse, entrenarse. ¿Qué le dirías a alguien que está, pues, joven incursionando ahí? Fíjate que muchos jóvenes están incursionando no solamente para el conocimiento del vino, sino también para el consumo, ¿no? Un porcentaje alto del universo que consume vino en México son jóvenes, 20, 35 años. Ahí tienes el universo que consume mucho vino, y bueno, también tienes a los super wine lovers que compran vinos muy costosos. Entonces, en ese sentido, no es diferente también el tema de la educación, ¿no? Como te decía, las jóvenes que quieren incursionar en el mundo del vino son muy entusiastas, leen mucho, pero también siempre la sugerencia que nosotros, todos los instructores, les decimos es que siempre sigan estudiando, porque muchas veces terminan de tomar un curso corto y ya sienten que tienen todo el conocimiento adquirido, ¿no? Entonces, hay mucho compromiso atrás de decir yo soy sommelier, porque al final del día te vuelves en alguien que comunica algo que sabes hacer, ¿no? Y tienes que hacerlo de la manera correcta, respetuosa, y también saber decir no lo sé, pero te lo investigo, ¿no? Porque nos ha tocado ver gente joven que desconoce algo que le están preguntando y puede decir, oye, pues, y no decir exactamente el origen de la uva y demás, ¿no? Entonces, sí que sean muy serias al estudiar para que se convierta en una profesión pues como lo es en otras partes del mundo, ¿no? Yo creo que el consumo del vino en México, y como bien platicaban Sandra y Laura, ha crecido mucho. Y parte de lo que a mí me gusta en nuestro país es que nosotros somos consumidores de vinos de muchas partes del mundo. O sea, si tú te vas a, no sé, podemos hablar de ejemplos como Argentina, Mendoza, pues los mendocinos les gusta beber su vino de ahí, ¿no? El vino local, o en Italia, o en Francia, la Borgoña. En México tú vete a un restaurante y vas a encontrar que sí hay un porcentaje muy alto de vino mexicano, pero también hay vino francés, italiano, argentino, chileno, ni se diga, ¿no? Entonces, el mexicano sabemos beber cada vez más y con más conocimiento. Bueno, ¿ya creció el, digo, esto no es particularmente de mujeres o no, pero ya creció el número o la cantidad de vino que se consume en México per cápita? Ya, afortunadamente, ya vamos en 940 mililitros según las últimas estadísticas, ¿no, Sandra? Porque, bueno, Sandra es a quien le toca impartir justamente esta clase de México, pero por ahí estamos, ¿no, Sandra? Sí, ya rebasamos la botella per cápita. Ya, ya estamos. Oye, cuando Italia, pues tienes que más de 30 litros, ¿no? Imagínense. Exacto. Sí, la verdad es que cuando empezamos en esta industria se consumían, iniciando, te hablo hace 22 años, 125 mililitros per cápita, después estábamos en 250 mililitros per cápita una taza y en los últimos 12 años se ha empezado un crecimiento de doble dígito muy importante en consumo de vino mexicano, pero también en consumo de vino en general. Estamos en 950 mililitros per cápita, que obviamente yo siempre tengo que poner este tema relativo, ¿no? Hay que tomar en cuenta, obviamente estas cifras son per cápita, pero hay que tomar en cuenta estos factores. Número uno, somos un país de muchísimos millones de habitantes y por eso la cifra es de este tamaño. Pero si tú realmente quitas toda la gente de la tercera edad que no bebe, si tú quitas todo un gran porcentaje de la población que lamentablemente no tiene acceso a un producto todavía como vino, tienes que quitar el gran porcentaje que culturalmente todavía no acepta el vino como parte de su vida diaria. Tienes que quitar a todos los jóvenes menores de 18 años y entonces, y tenemos que quitar pues a toda la gente en este país que está enferma y que no puede beber. Por lo tanto, te queda un universo verdaderamente pequeño que si realmente prorrateamos ese consumo de vino entre los que realmente bebemos vino, bebemos muchísimo. Pero obviamente esa estadística no se publica de esa manera. Ahora, también hay una estadística muy interesante en la cual se dice que verdaderos consumidores de vino en el país es muy baja en este sentido. Habemos 2.5 millones de mexicanos activos que bebemos vino, si no 3 o 4 veces a la semana, si por lo menos 2 veces a la semana, 2 copas. Entonces todavía hay muchísimos millones que atender. Sí, muchos mexicanos. Hay una oportunidad enorme, oportunidad que regresando al tema de nuestro seminario, el tema de las mujeres ahí, pues yo creo que la oportunidad se brinda también, por supuesto, para este enorme grupo poblacional, más de la mitad de la población en México, las mujeres. ¿Dónde tendrías las mejores oportunidades? Le pregunto a las tres primero Sandra, luego Laura, luego Gina. ¿En qué áreas de actividad profesional estarían esas oportunidades más puntuales para las mujeres? Claro. Mira, yo veo una oportunidad y creo que hay que entenderla porque así ahí va parte de la tendencia. El gran factor que ha hecho que la mujer en México que no se dedica a la industria y que por obviedad bebe vino, ¿no? La que se dedica a la industria, pues o bebe vino o no va a aprender mucho más allá, porque no nada más es la docencia y la educación, ¿eh? Es el experimentar, el saber beber, el tener la oportunidad de beber mucho y de catar y de comparar. Y luego, pues, están las habilidades para dedicarte al oficio al que sea que esta industria brinde, porque hay muchos lugares donde trabajar en esta industria, ¿no? Pero hablando de la mujer que compra vino, porque así ahí voy a referir una de mis contestaciones, es que el acceso a que la mujer pueda comprar vino cuando hace su lista de súper y va al supermercado y compra verduras y compra abarrotes y compra charcutería y compra la carne y el pollo y el pescado de la semana, que pueda agarrar una botella de vino y ponerla en el carrito, ahí hay una oportunidad impresionante. Yo he creído que si los supermercados pudieran tener sommeliers y además mujeres con la que una mujer, que es la que normal, y no por un tema de género, es normalmente la que hace la compra del súper, ¿no? No es mi caso, pero es el caso de muchas mujeres. En mi caso lo hace mi marido, no lo hago yo. Pero ahí hay un sentido impresionante de crecimiento, de vincular a una mujer que puede platicar con otra mujer, que activamente está en el mundo del vino, que le va a ofrecer una botella, que la va a conectar con la bodega, con el enólogo, con el estilo, que le va a contar una gran historia. Claro que le va a vender una botella de vino y hasta dos. La elección del vino más a detalle para la graduación del niño, para la fiesta del aniversario, para la comida con los cuates, esa decisión es más de hombre que de mujer en este país. Pero la mujer sí compra vino para todas las semanas, una botellita en el súper. Y ahí hay un área de oportunidad para mujeres que a mí me parece grandiosa y que creo que debemos explorar porque no la ves todavía. Creo que todavía no... Ojalá pueda llegar a ser mayor parte del ticket de compra de los supermercados en general, para que se den cuenta que tener ahí... Creo que sí hay una cadena que lo ha logrado hacer. Y muy bien, y tiene un gran, gran staff de sommeliers atendiendo el área, mujeres y hombres. Pero ahí hay una oportunidad, Carlos, que yo veo enorme para poder conectar. Y las otras áreas, hay un ámbito muy grande. Lo que es bien importante, y yo lo veo después de muchos años de estar en esta industria, es que el tomar clases de vino, el tener una gran nariz y saber catar, no te hace un profesional de la industria. El profesional de la industria, además de la educación, te lo da la experiencia, te lo da las habilidades para que desarrolles y desempeñes el trabajo que te encomiendan. Tú no puedes pensar que solo por hacer estudios de sommeliería, que esa es la base y por ahí hay que empezar. Tú vas a salir a poder atender una mesa en un fine dining, porque no tienes el protocolo, porque no lo has practicado, porque nunca has atendido una mesa, ¿no? Si vas a empezar a trabajar en una cadena de suministro, en importación de vino, si no tienes las habilidades y los estudios de importación, las leyes, la legislación, pues no vas a hacer un gran papel en una importadora de vinos. Y entonces te quedarás en los puestos más de apoyo, te quedarás en los puestos de asistencia, te quedarás en los puestos de ayudarle a alguien a hacer ese trabajo. Y somos las mujeres las que tenemos que empezar a hacer esos trabajos, pero tienes que darte cuenta que tienes que desarrollar capacidades y tienes que desarrollar habilidades dependiendo del ámbito al que te quieras dedicar. Y ya hay oportunidades, porque el mundo del vino en México crece todos los años y crece mucho, pero tienes que generar esas habilidades, ya sea administrativas, ya sea legales, ya sea de ventas, para poder accesar a esta industria, no nada más con un conocimiento de estudios de vino, ¿no? Entonces, sí hay oportunidades, pero hay que desarrollar habilidades. Sí, sí me gusta este balance que haces, sobre todo incluyendo al consumidor o la consumidora, ¿no? Como mencionas en el supermercado que tanta falta hace, porque pues al final la venta masiva es lo que jala, yo creo, detona toda la demanda para que la oferta todavía se robustezca aún más. Laura, ¿dónde verías las oportunidades para las mujeres? Me encanta que Sandrita haya tocado el tema de vinos del súper, porque... Porque es todo tuyo. Ahora sí que ha sido una de las que he adoptado como una de mis, de mis trincheras. Y sí, sin duda, hay muchísima desinformación en un supermercado. La gente compra, y la gran mayoría coincido son mujeres, todas compran por... ¿Qué etiqueta tan bonita? ¿Qué? Ay, este vino... Y se los voy a decir bien claro, yo el otro día escuché a una persona decir, ay, vamos a comprar este vino. Dicen que los que... Dicen que el que se llama Chateau son muy buenos. O sea, a ese nivel de desinformación puede llegar. Entonces, sin duda, la educación y la orientación en un supermercado es básica y fundamental. Y otra de las trincheras es sin duda el servicio. Creo que el servicio es de las pocas escuelas que te va a permitir a lo mejor no entrar con todo el bagaje cultural, ni de habilidades, y que te va a dejar aprender poco a poco. Ahora sí que poco a poco paso veloz, pero poco a poco y realmente con un deadline muy claro, ¿no? O sea, si en pocos meses no estás ya afiladísimo para desenvolverte en una sala que es lo que se necesita en un restaurante, porque un restaurante todos lo vemos desde afuera, pero un restaurante opera a mil por hora, o sea, todo pasa para antier, todo es rapidísimo, todo tiene que ser ágil. Creo que en el servicio es donde pudiera haber una oportunidad, de aprender, aprender rápidamente, y sobre todo de tener un acercamiento final con el cliente, porque creo que cuando una mujer se acerca a una mesa, y eso yo lo digo a título personal, porque lo viví muchas veces, cuando una mujer se acerca a una mesa, es completamente diferente la percepción que hay por parte de los comensales. ¿Por qué? Porque saben que va a haber un poco más de apertura, hay más disponibilidad, y eso no quiere decir que no lo tengan los hombres, pero creo que sí es una percepción que tienen los clientes finales, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Sabes que hay más? ¿Hay más sonrisas? Sin duda. Sí. Sí, 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 yo creo que hay mucha más empatía, y todo esto lo vuelvo a conectar con el primer tema que se tocó, el tema emocional y emotivo. O sea, conectas más con una mesa, conectas cuando es un cumpleaños, cuando ves que están celebrando todos a la abuelita, y tú puedes ver en la cara de todos que saben que quizá esta sea una de sus últimas celebraciones, que siento que ese tipo de percepción fina, no todos los hombres gozan de ella, creo que es más de un tema de mujeres esta sensibilidad, y sin duda creo que el servicio es un gran lugar para estar, y ojo, una persona que realmente tenga la vocación, porque el servicio es algo de vocación, no se agarra en los árboles, o sea, no crecen los árboles, el servicio es una vocación. Oye, Laura, pero también déjame un poco complementar y pedir un poco más, más de que por la limitación de lo que estás diciendo en este momento, porque a veces pienso que en México existe un poco este, pues, no es un mito, pero sí es como un acuerdo social implícito en donde todo el mundo dice, pues México tiene un servicio muy destacado, y yo mismo hice un libro sobre el tema del servicio al cliente con meseros octogenarios, eso fue hace algunos años, bueno, era un tema de meseros con restaurantes y la vocación justamente de la gente, pero sí creo que a veces dejamos los mexicanos de exagerar en decir, bueno, pues basta con que somos muy amigables y pues le sonreímos a la gente y por eso los turistas extranjeros vienen y nos prefieren y tal, y yo quisiera un poco retar ese argumento como común para decir que lo que tú estás diciendo es fundamental, porque es cierto que sí, probablemente tenemos un carácter más amigable que otras culturas, en Europa Central, por ejemplo, o en algún otro lugar, pero lo que también es cierto es que esa sonrisa, esa amigabilidad, si es que hiciste la palabra del mexicano, esa disposición, pues tiene que ser complementado con un conocimiento, ¿no? Con conocimiento y sin duda con ética. Sí. ¿No? Porque ahí estás jugando, claramente estás jugando con, pues con dinero, ¿no? Aunque no sea de primera mano, pero estás jugando con dinero y sobre todo con la ética de, de que no siempre el recomendar el vino más caro es el mejor, ¿no? O sea, siempre ser cauteloso e irse con, con todo un bagaje siempre puesto de, de valores y de ética, porque creo que el servicio mexicano es maravilloso cuando estos tres factores existen, las sonrisas, la ética y sobre todo la vocación. Sí, sí, totalmente. Y Gina, ¿tú dónde verías las oportunidades para las mujeres en la industria? Mira, el campo de acción es muy grande, ¿no? Ya lo han dicho Sandra y Laura, muchas veces tú ubicas la palabra sommelier y de inmediato te vas al servicio de restaurantes que creo que las tres hemos estado en servicio, pero también puede ser un, un gran crítico, puedes escribir, puedes ser un embajador de marca, porque también debes de tener conocimientos de marketing para saber hacia dónde te vas a dirigir, pero puedes estar en esta cadena de importación, ¿no? Puedes ser juez de concursos, o sea, el campo de acción es grande, puedes ser enóloga, puedes ser, este, productora, ¿no? entonces yo creo que si bien es cierto que las mujeres y está comprobado, muchas veces también cuando estamos embarazadas, toda esta parte de sensibilidad se potencia, ¿no? Puedes tener, yo por ejemplo recuerdo mi primer embarazo, olía el vino y decía, y encontraba muchos más aromas de los que pude haber encontrado cuando, no pude haber encontrado cuando no lo estaba, ¿no? ¿no? Este instinto de protección y que te hace tener los, los sentidos mucho más alertas, entonces creo que si tenemos ciertas, lo voy a poner entre comillas, ventajas, ¿no? Y hablando del servicio ahorita, recuerdo una anécdota que me decían mis, mis colegas sommeliers, ¿no? En este restaurante, oye, pero ¿cómo hiciste? Se vino todo el mundo, lo queríamos catar y tú ya lo vendiste y siempre lo quisimos vender nosotros. Dije, muy fácil, hay guarentes, ¿no? Y ya no hacíamos la broma, pero la realidad es que yo creo que también tiene que existir mucha confianza por parte de la persona que esté brindando el servicio. Mucha confianza, ética, conocimiento, profesionalismo, ¿no? Tener el vino a la temperatura adecuada, la copa a la temperatura adecuada, el trasvase, la decantación, todo lo que implica, ¿no? Entonces yo creo que el campo de acción es muy grande. Ahora sí depende de las habilidades que pueda llegar a tener esa mujer que se quiera dedicar al vino, ¿no? Sí. Déjenme hacerles una pregunta abierta a ver quién la quiere responder. Usualmente en otros ámbitos, cuando se habla de la inclusión de la mujer o de, pues, las problemáticas que tienen todavía México en el equilibrio de género, en la participación profesional de diferentes áreas, aparecen temas como la iniquidad en los salarios, ¿no? Que para la misma función algunas empresas no suelen pagar el mismo sueldo a un hombre que a una mujer. Cuestiones de ese tipo, por supuesto, también desequilibrios que existen en consejos de administración de empresas, en participación en los altos cargos directivos, en fin. Y un poco lo tengo como ejemplo para preguntarles, ¿cuáles son los desafíos que tiene la inclusión de la mujer todavía en México, en el mundo del vino? ¿Qué retos hay? ¿Qué hay que resolver? Porque así como las escuchamos, pareciera que, wow, ya todos estamos en el lugar ideal. Digo, no sé, igual y lo estamos y me van a decir, ya llegamos a donde queríamos o no, y todavía hay desafíos que resolver. ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién quiera decir algo? Claro, pues mira, yo creo que cada una tenemos una historia, ¿no? Si quieren, yo con gusto comparto mi visión y creo que cada una de nosotras tiene una historia diferente que contar. Yo creo que hay que partir de esta base que hay una justificación histórica que a veces se ha usado para legitimizar esta inequidad de género que hoy afortunadamente hay desde muchísimos frentes y de muchísimos estandartes una lucha por darle visibilidad, dar una voz hacia esa equidad y yo creo que hacia ahí caminamos. En mi caso muy particular, Carlos, yo lo que comparto es que más que una que existe, pero más que una inequidad económica, si yo tuviera que compararme con los datos o las cifras en Estados Unidos, en donde sí existe un claro 20% menos de ingresos en una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre dedicado a la industria del vino, yo no creo que en México sea diferente. Lo que pasa es que en mi caso siento que al ser muy iniciadora de una historia en este país en el tema del mundo del vino y al ser una punta de lanza, pues creo que ha habido una gran ventaja de poder decidir y poder ser muy firme en el valor del trabajo que yo desempeño. Donde sí puedo decirte que ha sido una gran lucha, es en una lucha de género, sobre todo en el área de servicio, para que un grupo de hombres que tienen un perfil socioeconómico distinto al tuyo, porque finalmente estamos hablando de un área de servicio, puedan verte como un jefe, como una líder, puedan realmente darse cuenta que hay una gran capacidad de crecimiento, una gran capacidad de hacer equipo y que sí existe esa posibilidad, pero a veces cuesta mucho trabajo romper esa barrera, y esa barrera te puede generar esa desigualdad, porque finalmente es difícil entrar a grupos de trabajo, es difícil romper cadenas de creencias y de preceptos, es difícil y tienes que hacer un esfuerzo realmente con mucha convicción de querer en un corto plazo o en un mediano plazo, aterrizar de manera tangible para ellos las oportunidades que tú estás dispuesto a dar. Y una vez que lo logras y logras esa confianza, haces equipos de trabajo que te van a durar toda la vida, y ese es el caso que yo puedo compartir, ¿no? Chicos que trabajaron conmigo 10 años en el restaurante, que hoy son grandes amigos, que yo sé que con una llamada telefónica estamos juntos para resolver cualquier cosa, cualquier contingencia, ¿no? Amigas que hemos formado nosotras desde hace años, que nos conocemos y que estamos un golpe de teléfono para ayudarnos genuinamente. Pero hay que romper esas barreras, sobre todo con otros niveles, para que te puedan ver no nada más como mujer, sino como una líder y como alguien que puede ayudarles a cambiar su historia. Porque en el mundo del VI no puedes hacer eso, y yo tengo casos tangibles que lo puedo justificar, ¿no? Ese es desde mi lado. ¿Qué dirían Gina, Laura? A mí me gustaría añadir algo que lo he platicado varias veces con ambas, que uno es que este es un servicio especializado, y no porque sea un servicio puede tener como a lo mejor algunos otros tipos de, vamos, de pagos, o de que la gente lo contemple como algo, que como es un servicio, entonces ya no es tan importante, ¿no? Y nunca se me olvidó algo que me dijo Sandra, y me lo dijo, y perdón, Sandrita, voy a revelar algunas cosas, pero a mí Sandra me dijo muy claro, a ver, tú cuando vas al cardiólogo, no le dices, oiga, no, a ver, cóbreme menos. No, pues el cardiólogo estudió, es especialista, es todo lo que es para haber llegado ahí, ¿no? Y nosotros somos especialistas en lo que hacemos, yo creo que es bien importante lo que se ha logrado hasta ahorita, que este es un servicio especializado, ¿no? Y que realmente si ya está hecho por un hombre o por una mujer, eso es algo bien importante a considerar, que no importa quién lo haga, lo importante es por qué se está haciendo, por qué cuesta lo que cuesta, y por qué tiene este nivel de especialización, y no por ser un servicio puede ser visto de otra manera, y menos que sea contemplado un pago diferente para un hombre o para una mujer, ya que ambos son igual de valiosos, ¿no? Claro, claro. Y Gina, ¿tú dirías que habría algún desafío a resolver todavía? Existe, ¿no? Y existe en muchas otras profesiones también, que está mejor pagada un hombre que una mujer, o que hay más reconocimiento en un hombre que en una mujer, o sea, si tú te pones a ver los chefs que tienen estrellas Michelin, pues un porcentaje altísimo son hombres versus mujeres, y existe un movimiento muy grande del cual fuimos invitadas las tres, en donde justamente hablan de esto, ¿no? De por qué las mujeres no han destacado tanto como los hombres en el ámbito de la gastronomía y en el tema de los vinos, pero cierto es justamente esto que estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? El nivel de especialización y el nivel de liderazgo que puedas tener con tu equipo, en donde puedas tener todo el conocimiento para que sí te puedan considerar como una líder, ya sea en un proyecto o simplemente en tu trabajo que desempeñas en el día a día, ¿no? Y probablemente habrá hombres que estén pensando al revés, ¿no? Si yo voy a un restaurante y me atienden mujeres, llámenle meseras, capitanas o sommeliers, que se llevan mejor propina que los hombres, ¿no? Entonces también por ahí pueden haber diferentes comentarios al respecto, ¿no? Yo creo, en mi caso particular, la verdad es que, pues también, al igual que Sandra, pues hace más de 20 años que iniciamos en esta carrera pasando por servicio del vino, escribir en revistas, ser jueces de concursos, etcétera, pues sí creo que yo no he tenido grandes desafíos en ese sentido, ¿no? Versus los hombres, al contrario, yo me considero una persona muy afortunada porque, pues, día a día he visto cómo mi carrera y todo el trabajo que yo desempeño, tanto en mi despacho como con los clientes que tengo, pues va muy bien, ¿no? Pero eso se forma a través de mucho trabajo y de una manera muy ordenada, ¿no? Y ver también, pues, todas las futuras generaciones que están egresando, ¿no? Con una filosofía de personajes, de personas como Sandra, como Laura, ¿no? Insisto que también son formadores de futuros sommeliers, hombres y mujeres, ¿no? Y recuerdo también, voy a citar una nota que salió en el periódico que decía la mejor nariz de México es una mujer y estaba la foto de Laura Santander, ¿no? Hace muchos años, junto con quien era su socio en ese momento. Entonces, han habido momentos muy interesantes. Ahorita que estamos hablando de las panelistas, no se diga de Sandra Fernández, que fue parteaguas, ¿no? En la industria del vino, del vino en México, ¿no? Con el restaurante que tenía y con todo el trabajo que ha realizado a través de los años, ¿no? Y entonces, pues, muy afortunada de estar compartiendo este panel con ellas. Oigan, ¿qué le dirían? Igual, pregunta abierta, ¿no? A quien quiera decir algo, ¿qué le dirían a una pequeña empresa, a una nueva empresa, al nuevo restaurantero que está incursionando, ¿no? Con su propuesta gastronómica y que quiere, pues, incorporar, no sé, vino y que lo quiera hacer posiblemente con hombres, mujeres? Pues, ustedes tendrán algo que decir al respecto, ¿no? Y sabemos que hay equidad y tal, pero, bueno, este panel es tal cual mujeres para propulsar, ¿no? A que esta tendencia que nos están describiendo pues se fortalezca, que crezca. ¿Qué le dirían a un nuevo empresario, un hotelero, un restaurantero, alguien que está en el sector de importación, en fin, sobre cómo hacer que la mujer este ritmo que ha tomado, que ya nos describen, pues, siga firme? ¿Qué le dirían al empresario? O la empresaria, pues, ¿no? Si quieres, ¿nos vamos por orden? El mismo orden, sí, si quieren. Adelante, Sandrita. Pues, lo primero que le diría, Carlos, es apuesta por contratar a un sommelier, apuesta por contratar a una mujer y págale lo que le tengas que pagar porque realmente te va a arredituar. Hoy todavía vemos restaurantes de muy alto nivel, hoteles de alto perfil, que siguen sin considerar en sus filas esta figura. Y creo que hoy tiene que ser una figura tan indispensable como tu chef, tan indispensable como tus cocineros, primero porque tu comensal lo espera, ¿no? Espera a alguien que le haga un servicio adecuado, precioso del mundo del vino. Si vas a tener, si eres un restaurante como tú lo refieres, un hotel como tú lo refieres de alto perfil, pues, vas a tener una carta de vinos que tiene que tener la altura de tu restaurante, que tiene que tener sorpresas, que tiene que tener lo clásico, que tiene que tener novedades, que tiene que tener México, pero que tiene que tener diversidad. Y eso lo hace un profesional del vino. Eso no lo hace el área de compras. Eso tampoco lo hace el área de cocina. Y creo que a veces todavía hay muchos restauranteros y hoteleros que creen que no es una figura indispensable. Y a fin de cuentas, tú no vas a llegar a ese nivel y ese estándar. Y voltea a ver el resto del mundo del vino que tiene restaurantes de ese nivel. Todos tienen una figura manejando el vino. Que además, Carlos, de tu ticket de venta de un restaurante, la bebida se lleva más muchas veces de lo que es el alimento. Y todavía nos cuesta trabajo entender que haya hoteleros y restauranteros que no quieran optar por un profesional que no nada más va a estar pagado su sueldo. Te va a redituar una marginalidad muy interesante. Te va a mantener en tendencia y te va a mantener activo en la industria. Te va a mantener vinculado con los actores más importantes y te va a generar un núcleo muy importante de comunidad del mundo del vino. Y lo primero que yo haría es decir que se apueste por esa figura. Gina, ¿qué dirías? Fíjate que voy a platicar algo que me sucedió hace 20 años que me dijo una empresaria, mujer. Dijo, no, fíjate que yo no voy a contratar nunca un sommelier o una sommelier porque es un producto de lujo. Es muy caro. Hazme la carta de vinos. Y entonces yo le dije, oye, si yo te hago la carta del vino, el vino no habla, hay que venderlo. No, 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 pero sommelier no. Dije, vamos a hacer una cosa. Claro, en la asociación hay sommeliers que están en formación y que son practicantes también y que ya tienen bagaje de conocimiento. Y hay algunos que fueron meseros o capitanes o meseras y capitanas. Dije, vamos a hacer una cosa. Está bien, no le pagues. Un mes va a ganar propinas. Y tú me dices si es rentable o no. Un mes vas a arrancar sin sommelier, otro mes con sommelier. Y bueno, pues estoy resumiendo la historia. Y obviamente me dijo, quiero contratar cinco sommeliers. Y si es mujer, mejor, porque fue una mujer la que fue a hacer estas prácticas. Porque es verdad, el sommelier es una de las personas, lo decía Sandra, más rentables en un lugar, en un restaurante. ¿Por qué razón? No solamente sabe de vinos, sabe de gastronomía. ¿Cómo te va a ofrecer un maridaje si no sabe la diferencia entre una carne de casa, tipos de cocción? Te sabe de destilados. Puede vender al final un buen coñac, un buen whisky, hablarte de cervezas, de tés, de cafés, de puros. Entonces, y además está adentro del servicio como un anfitrión. Y si formas parte de una asociación, además tienes que hablar otro idioma fuera del materno. Entonces, sí, sí, siempre he creído yo, sin ser sommelier, antes de que yo fuera sommelier, que era restaurantera, que un sommelier es una de las personas más rentables. Un cheque promedio muy alto lo hace el vino o lo hace un destilado. Y cuántas personas necesitas para vender ese cheque un sommelier o una sommelier. Sí, no, muy, muy interesante. Oigan, se nos va acabando el tiempo y tenemos una última pregunta para ustedes, más de carácter personal y un poco de la sensibilidad propia que cada uno de ustedes tiene y preguntarles en el mismo orden si ustedes tuvieran que hacer un vino con las colegas que están aquí en esta mesa, en este panel. ¿Cómo lo harían? ¿Qué le pondrían? ¿Qué mezclas harían? ¿Cómo se podría llamar? ¿Qué sueño podrían imaginar hacia el futuro con ellas o con más gente como ustedes lo quieran responder? ¿Qué harían? Yo aportaría, yo definitivamente aportaría algo con Cavernet Frank. Si fuera tinto, si fuera tinto. ¿Y cómo podrías llamarlo un vino nuevo que hemos vivido pandemia, hemos vivido una complejidad en el mundo, en México, también particularmente una transformación política fenomenal, ¿no? Lo que las nuevas generaciones están expresando. ¿Qué nombres se te ocurren? ¿Qué nombres? Yo no sé si ustedes tienen ahí en un cajón la lista de nombres para los vinos que quieren lanzar en el futuro, pero dinos algunos, Sandra. Yo le pondría Atrapasueños. Atrapasueños, buenísimo, buenísimo. Laura. Yo estaba pensando más en un vino como esté estructurado, por ejemplo, un champán que usan las tres uvas, una para estructura, una para frutalidad y una para fineza. Entonces, yo creo que sería más en ese estilo porque creo que las tres algo aportaríamos. Entonces, creo que sería muy interesante. Buenísimo, buenísimo. Gina. Ya te diste cuenta que me encanta hablar de experiencias, ¿no? Hace, pues, probablemente cuatro años estábamos las tres como juez y había dos sommeliers más, mujeres. Y yo llevé copas, estábamos como juez en el concurso mundial de Bruselas, en el México Selection y coincidimos. Dije, ¿saben qué? Necesito pedirles un favor, amigas. Sí, 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 ¿qué pasó? Yo estaba conformando, estaba decidiendo el último blend del G&G y entonces llevé las muestras que ya tenía yo catadas con Gustavo y con el enólogo, con Chuy. Dije, por favor, díganme cuál les gusta más. Y entonces ellas me dijeron, mira, este tiene más flores, depende de dónde te quieras. Y parte, yo le atribuyo también parte del éxito de este vino que ha ganado muchos concursos a esa decisión que tomamos en la habitación del hotel, ¿se acuerdan? Sí, qué bonito. Ahorita me hiciste recordar eso. Me acuerdo de ese Malbec. Y fue el que quedó, justamente. Exacto. La tercera muestra, si no me falla la memoria. Es correcto. Exacto. La macamos con un barniz de uñas, las copas. ¿Y qué nombre tiene Gina? Se llama G&G by Gina Sommelier Reserva Especial 2017. Ese es el vino que ellas me ayudaron a decidir el blend. Ya, qué maravilla, pues hemos aprendido muchísimo. Yo quiero de verdad pues decirle a la audiencia que hemos tenido, yo creo que lo que pues pocas veces se puede conseguir, ¿no? Por lo menos de lo que yo conozco, pues no es muy común que para un público muy amplio, para gente del mundo de los negocios, para pequeñas empresas nuevas que están incursionando, empresarias, empresarios, este, que quieren un poco integrar todo este conocimiento que ustedes tienen, pues ahora queda aquí registrado. y bueno, pues me da muchísimo gusto la verdad que que hayamos podido compartir en esta ocasión. Gracias, de verdad, gracias, gracias, Sandra, por tu conocimiento, por tu aportación. Gracias, Carlos, un placer verte, un placer volver a compartir aunque sea a distancia esta conversación. Espero verte pronto y saludos a mis grandes amigas. Seguro, seguro que sí. Laura, también muchísimas gracias a ti por tu aportación, por tus conocimientos, por todo tu conocimiento, por tu aportación, de verdad, gracias. No, muchas gracias y la verdad es que hoy fue una buena tarde de recordar también cosas que nos han pasado, cosas divertidas y sabiendo que este solamente es parte del camino. Sí, totalmente. Y Gina, de verdad, gracias también, aprende mucho, no soltaste tu copa, lo cual habla de esta, de que te aferras bien a lo que es y a lo que sabes y lo compartes además, así que de verdad, gracias, gracias Gina. Gracias Carlos, gracias a ti, gracias a Food and Travel American Express por esta maravillosa experiencia, a mis colegas, la verdad fue un momento muy bonito poderlo compartir con ustedes y con toda la audiencia. Fenomenal, pues muchas gracias de verdad a las tres y gracias sobre toda la audiencia, gracias a usted que nos acompaña en esta ocasión en The American Express Business Class Webinar Series by Food and Travel México. Creo que hemos aprendido mucho y bueno, vamos a estar con más webinars hacia el futuro. La verdad es que han resultado un éxito, estamos muy contentos de que nos acompañen siempre en esas transmisiones y pues nos vemos en la próxima. Gracias de verdad a las tres, gracias a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!